Este es el MAN TGX41380 Transportes y grúas Bonnie Tracción 6x4 Con el trailer extensible Traylona de 4S Con 30 toneladas de contrapeso y dos adicionales Yo no se ni lo que coño es Traylona, los 4S Dos planches Y la grúa, la LR1400 al fondo Ahora pasamos a Autodrail No perdió No perdió